Originario de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, Ayeravide fundó la banda Rescate, junto a un adolescente de origen estadounidense llamado Jonathan Thompson a fines de los años 1980. Inspirados en el mover del rock gospel de Estados Unidos, ha grabado junto a Rescate, ocho trabajos discográficos de estudio. Siendo el compositor de la mayoría de las canciones, también ha producido casi todos los álbumes de la banda. Ha trabajado junto a productores en diversos discos, como Juan Blas Caballero, Adrián S. Chinov, Tuit y González, entre otros. En Rescate además de ser el compositor de las canciones, produce y es el diseñador de la imagen y el arte de todos los álbumes. Está casado desde 1994 con Christy Sue Thompson y juntos tienen dos hijos, Federico y Agustina. Reside en la ciudad de San Nicolás, en Buenos Aires. En 2014, Ayeravide obsequió al Papa Francisco, dos de sus últimos álbumes de rescate.